Hace rato no nos vemos Mi cama está fría como hielo Daría tu polvo, verá probar tus besos No te niego, me desvelo Cuando cae la noche y hace rato no nos vemos Mi cama está fría como hielo Daría tu polvo, verá probar tus besos No te niego, me desvelo Cuando cae la noche y hace rato Solo quiero tenerte conmigo como era antes Cuando lo hacíamos, he intentado poder arrancarte De mi recuerdo, pero en verdad yo no He logrado olvidarte Baby, tú eres caso aparte Cuando tú me besas llego a amarte Tu mano me lleva en otra parte Te quiero, te quiero pa' mí, yo te quiero pa' mí, baby De mi historia siempre serás un tbt No le digas a nadie lo que vamos a ser Hace rato no nos vemos Hace rato no nos vemos Mi cama está fría como hielo Daría tu polvo, verá probar tus besos No te niego, me desvelo No te niego, me desvelo Cuando cae la noche y hace rato No siento eso con nadie Con nadie Conoces cada detalle But Don't play with me Don't play, don't play with me Hablamos dentro del coche Papi, será mío esta noche Llegas, te vas Pero ya no quiero esperar Así que dale, pega Demás, volvemos en una nave espacial Vuelvo a ti Vuelvo y aterrizo en tu piel Tú mi planeta favorito Todo lo que necesito Te quiero Te quiero pa' mi Te quiero pa' mi, baby De mi historia siempre serás un tbt No le digas a nadie lo que vamos a ser Hace rato no nos vemos Mi cama está fría como hielo Daría tu polvo, verá probar tus besos No te niego Me desvelo Cuando cae la noche y hace rato